Opa chavales bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy ya que estamos modo retro en el vídeo anterior metiendo una pantalla ips a gameboy ladrillo a gameboy tocho hoy vamos a la misma época vamos a los juegos de gameboy cuál es la historia de todo esto estaréis viendo por ahí por ahí por ahí por ahí nintan box etcétera 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 de qué trata esto de que hoy en día si tú mantienes tus juegos de gameboy de cuando eras niño es raro que hayas mantenido la caja y si los adquieres hoy en día lo más normal es que adquieras sólo lo que es el cartucho entonces vamos a hacer nuestras propias cajas cajas repro evidentemente hechas en casa no va a ser cien por cien igual es un pequeño así poquitito así más pequeñita pero van a dar muy muy bien el pego entonces lo primero pues bueno podemos registrarnos en nintanbox.es venir a nintanbox.net y mira esta esta que sale aquí este miticazo pero que flipas nintanbox super mario land vale pues que vamos a hacer lo primero venimos aquí buscamos super mario land y aquí nos va a salir una lista muy muy larga pues de todo super mario land versión asiática así de asia visión versión europea aquí ya nos pone manual box sticker o sea sticker pegatina del cartucho manual y caja todas estas por ejemplo son asiáticas queremos una europea super mario land gameboy manual europeo no nos interesa super mario land gameboy sticker americana no nos interesa nos interesa la caja europea si no recuerdo mal andaba por aquí vale bien aquí la número 24 en este caso super mario land gameboy box europa pinchamos y todos en casa los que tenemos impresora que tenéis impresora en casa lo más lógico es que tengáis una impresora normal una impresora que imprima en a4 pero vamos a descargarlo en formato a3 porque porque al descargarlo en formato a4 nos va a partir la caja en dos lo que es parte trasera por un lado parte delantera por otro lado se puede hacer sí perfectamente sin problema pero luego a la hora de pegar hay que pegar esas dos partes ya es un poquito más engorroso si descargamos en a3 lo vamos a imprimir encajándolo en un a4 y no vas a venir en una lámina es mucho más agradable mucho más fácil vale ya veis aquí super mario land la caja europea que tuvimos aquí en este caso versión francesa ya vemos por aquí el código qr que es ni tan box punto net porque hay que tener una cosa muy clara este tipo de páginas no están para lucrarse por favor no lucrís con esta historia esto es para gente como yo por ejemplo en este caso que tengo todos cartuchos sueltos y los que tienen en sus cajitas pues te descargas la gaja y te la haces para ti no para lucrarse entonces pues bueno tenemos estos detallitos puedes ir al photoshop editarlo meterle un código de barras ahí a mí en este caso como sé que es repro que le ha hecho para mí me da igual que salga ese código qr con el logotipo de nintanbox no me importa es de ellos no lo dan gratis así que no hay no hay problema así que vamos a guardarla guardar super mario land guardar vale reemplazarlo porque ya lo tenía pero es para que lo vieseis cerramos todo y la tenemos aquí nuestra cajita siguiente paso fácil vamos a imprimirla vale directamente vais a ver muchos vídeos yo soy un poco chapucerillo un poco la casa tío vais a ver muchos vídeos que bien mediante photoshop se retoca para que ajuste mucho más todavía y aún así no es perfecta mediante word también se puede modificar mediante muchos programas yo chicos lo más sencillo te descargas en formato a3 clic derecho imprimir y nos sale aquí ya y veis esta pestañita de aquí pone enmarcar la imagen claro es una tres que tenemos que transformar en a4 esto no es sucio chicos esta calentura me he visto ahora y de rojillo para que íbamos es una 3 y hay que transformarlo en a4 de marcar la imagen no porque mirar lo que nos come claro nos come estas esta solapa y luego no vamos a poder cerrar bien la caja desmarcamos y aquí ya no sale la caja entera bueno ya la impresora que tengáis tamaño de papel es a4 calidad óptima otro papel es fotográfico mi papel es un papel fotográfico de hp 200 gramos un papelito gordo pero luego le vamos a dar otra cosita para que tenga más resistencia todavía no llega a ser cartón pero que se asemeje así que poquito más acordaos de desenmarcar la imagen enmarcar no lo daría a tamaño real lo que es el tamaño real pero claro no entran en la 4 fijaos así sería el tamaño real de la caja de los juegos de game boy y si desmarcamos nos va a empequeñecer un poquito habéis visto eh hay diferencia no mucha pero hay esa pequeña diferencia pero bueno como ya se ha dicho esto no es para lucrarse esto es para cada uno para su casa para su vitrina para su estantería para su colección ámbito privado y tampoco es muy molesto otra opción es ir con el formato a3 a una copistería y que te lo hagan allí pero bueno para ser para caza para caza para ser para casa no está mal quitamos deshabilitamos enmarcar la imagen e imprimimos vale ya una vez impreso todo veis que se cambia de fondo digo porque no el de envidia graba vídeos para presentar los pepos de tarjeta en su cocina pues yo lo mismo me ha venido a mano grabar aquí así que aquí se queda plano cocina vale que nos hace falta una vez impreso evidentemente nos hace falta la lámina impresa ya sabéis ya visteis que en este caso nos ha tirado por el super mario land sí 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 soy un poco chapuceros como yo os podréis fijar que metí un poco torcida a la hoja y aquí me como un poquito pero bueno no tiene mayor problema a priori no hay mayor problema así que no va a suponer ningún problema problema otra vez por si acaso no ha quedado claro vale y que utilizado yo papel fotográfico 200 gramos ya veis ahí el brillo de su papel fotográfico por un lado y por otro lado su papel normal de 200 gramos podéis utilizar pues lo que vuestro vuestra impresora acepte 220 240 oye la mía creo que acepta hasta 240 pero bueno que a forzar mucho la máquina opté por uno de 200 tanto con esto ya vale no tenemos esto y tenemos esto otro papel de forrar con el que se han forrado los libros toda la vida de cuando éramos niños pero es papel de forrar auto de adhesivo no es el que hace falta hacerlo este es auto de sin auto adhesivo no la lengua trapo llevo hoy más cuatro días vale que más que más nos hace falta cutter normalito una regla dos reglas cuatro reglas con una regla nos vale más pegamento en barra pegamento en barra que todo el mundo utilizado cuando éramos niños al final esto es una manualidad del colegio así que no nos hace falta nada más tiempo ganas que nos guste esto así que vamos a pasar a un primer plano y vamos a darle a darle caña vale chicos así que cortamos primer plano y empezamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí tenéis el resultado. Que para ser modo casero... Oye... Que lo has hecho tú en casa, tío, con tus manos. Vamos. Aquí vemos el resultado. Todavía lo tengo un poco todo fresco, no quiero tocarla mucho. Todavía no quiero hacerle bien las doble doblez. El pegamento todavía tiene que asentar. Pero, eh... Se vea de pie. ¿Da el pego o no da el pego? Evidentemente, la coges, el tacto... El tamaño es un poquito más pequeñito. Por la original será... Por aquí. Es un poquito más grande la original. El código de barras, que es de Nintambox... Pero bueno, oye... Eh... Cerrar-cierra bien. Abrir-abrir bien. Aquí tiene un poco de paciencia con el pegamento. Solo hay que pegar por este lado. A ver si la haríamos. Si lo hubiésemos descargado en A4. En formato A4 lo hubiésemos descargado. Hubiese que... Teníamos que haber pegado este lateral de aquí. Y... Este lateral de aquí. Al descargarlo en A3. Se nos queda un poquito corto de tamaño. Que son unos milímetros. No es nada. Pero, solo tenemos que pegar... Un lateral. Esperar. Pero bueno, tú ves así la cajita. En la estantería. Super Mario Bros. Y da el pego, tío. Y da el pego, chicos. Así que, nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, esto no es para lucrarse. Esto es para cada uno para su casa. Para su buen rato, haciendo las cajas. Y nada, ya sabéis. Si os ha gustado, mañana más. Y que la fuerza os acompañe. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!